Bueno, yo me acuerdo que está teniendo el ron ahí que me ríe un plato. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 los actos en el salón de plenos o, por ejemplo, yo pensé el concejal de cultura leer el acta y la solidaridad de entrega del premio Federico Arcelorca en presencia de los reyes de España. Pero sin embargo puedo garantizar que momentos como estos son los que realmente a uno le hacen sentirse bien su responsabilidad como responsable público y valga la redundancia. Y es porque, en definitiva, estas cosas son las que cambian y las que transforman la vida de las personas con las que uno comparte la justicia de una ciudad. Hoy, sin duda, es un día crucial en vuestra vida. Hay un antes y un después y yo quiero hoy trasladar una felicitación de toda la corporación municipal, la del excelentísimo señor alcalde, la de todos sus corporativos, la de los funcionarios que hoy están trabajando la mañana en este cárcel de los mártires para que la ceremonia sea lo mejor posible y, por supuesto, también la mía propia. Desearos que este día, que coja un impulso muy especial en el cárcel de los mártires, pues sea la continuación de una vida llena de alegría, llena de felicidad y que dentro de 25 años vengáis por aquí por el cárcel de los mártires acompañados de un montón de niños para decirle el sitio. Seguro que serán unos importantísimos aficionados a la música, de eso estoy convencido, pero también estoy convencido de que serán unos granadinos ejemplares como sois vosotros y como sois todas las personas de vuestra familia. De manera que muchas gracias y por mi parte simplemente terminar entregando la certificación de este matrimonio y un pequeño obsequio. Un pequeño obsequio no tiene ningún valor especial, los ayuntamientos no están para tirar la casa por la juntada especialmente, pero sí es un pequeño símbolo de este momento que hemos compartido en la mañana. Muchas gracias y muchas felicidades. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Estoy grabando vídeos, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Inceptible! ¡Inceptible! Un percepción que tengo ahí la barra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!